Acá estoy en desacuerdo con los siguientes postulados, entiendo, del General Williams, al cual yo reconozco, respeto y aplaudo su accionar público. Yo no estoy de acuerdo con ningún corredor humanitario, porque eso implica que entren para que alguien, no sé quién, los tenga en un sitio no sé dónde, seguramente en Tacna, y que les pague un busing Lima-Tumbes para que bajen y estén en algún sitio, no sé dónde, con responsabilidad de no sé quién en Tumbes, mientras que en Ecuador los reciben. Entonces nosotros vamos a repetir esta sandez de Chile, no es así, simplemente que no entren, que no entren, no es nuestro problema lo que pasa en Chile con sus migrantes. Ese es el punto, y eso es no ser, eso no es que eres inhumano, no, están en Chile, es problema en Chile, con esos venezolanos. Y Chile, su cancillería, con la cancillería venezolana, con anuencia, con la colaboración, o sin ella, de la ONU, se los tienen que llevar. De Chile a la Guaira, al aeropuerto, o no sé qué otros aeropuertos más hay en Venezuela, puente aéreo. Pero escuchemos al general Williams, que además es presidente del Congreso. Yo creo que lo que se tiene que hacer allí es actuar de manera ordenada, con un plan específico, no maltratar a los migrantes. Ellos ya tienen un problema en el sur, Chile tiene sus razones para pedirles que se retiren. Nosotros tenemos las nuestras, para no aceptar, indocumentados, imposibles personas que estén fuera de la ley. Entonces creo que las relaciones exteriores, los ejecutivos deben conversar al respecto. Si es conveniente hacer un corredor, pues hacer el corredor y asegurarnos que en ese corredor lleguen a Venezuela. Pues el problema comienza en Venezuela, ¿no? Venezuela y es un problema, en realidad, de su presidente. Y no es un problema, es un problema de... La trascendencia de lo que dice el general Williams, que es hoy el presidente del Congreso. No es un ministro, pero es el presidente del Congreso. ¿Cómo que hacer un corredor y asegurarnos que lleguen a Venezuela? ¿Yo cómo me voy a asegurar? Yo no tengo frontera con Venezuela, general. Y por último, ¿quién va a pagar los busings? Si son 300, ¿no? Un bus 50, ¿tendrán? ¿Quién? 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 120, ¿qué? Esos tres buses que lo vas a cerrar a aire acondicionado. ¿Y qué? Para bajar al baño, bajarán, no sé, pues, este... Bajan en Arequipa, después hay un control en Nazca, otro control en Lima, y llegan a Chiclayo. Y de Chiclayo, ¿qué? Va a ser una travesía, pues, de dos días. ¿No es cierto? En diversos controles, para que bajen a hacer sus necesidades y no se te escapen. Eso es un show. No, es como un trencito. No, corredor aéreo. Y yo creo que lo explica mejor que yo el congresista Aguinaga. Fíjate, tú lo has señalado, y nosotros lo hemos dicho hace varios días, lo hemos tuiteado, que esta crisis se soluciona haciendo un puente aéreo. Si realmente quieren solucionar esta crisis a lo que nos ha llevado el gobierno de Chile, porque, ¿por qué utilizar la frontera con el Perú cuando tiene otras fronteras? ¿No es así? ¿Por qué ir a un país que justamente se ha desligado y como consecuencia de la votación del Congreso que evacó a Castillo, que nos estaba llevando a una dictadura chavista? Entonces, ¿por qué querer generar inestabilidad en nuestro país? Eso se soluciona con un puente aéreo. Los aviones pueden salir de Arica y harán el vuelo del puente a Venezuela. Y no puede quejarse de que no tiene, porque es un país productor de petróleo, así que los mande bien tanqueados los aviones. Está claro. ¿Qué hable el hombre que hace de carga a las cumbillas y con un poquito de tachuelas? Habla Carlos Anderson. Frontera. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, mira, a ver, primero que nada, como país tenemos que hacer respetar nuestras leyes en materia de inmigración. Nadie puede entrar simplemente y decir, bueno, yo quiero entrar. O sea, hay normas, ¿no es cierto?, que tienen que ser respetadas. Pero por otro lado, tenemos también un tema humanitario, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que cuidarlo. En tercer lugar, tampoco podemos aceptar simplemente que los empujen y digan, a ver, yo no sé qué hacer con ellos ahí en Chile, se los mando. No, tenemos que activar los mecanismos también de la diplomacia, sobre todo de la diplomacia internacional. Existe, por ejemplo, en Naciones Unidas una serie de entidades, de relatores especiales en temas de derechos humanos. Así que yo creo que es hora de activar esos mecanismos de la diplomacia internacional. Ahora bien, si bien es cierto que Venezuela se ahoga en petróleo, pero ¿por qué no actúa rápidamente el gobierno venezolano? ¿O le favorece que sus ciudadanos salgan? Mira, el gobierno de Chávez, después el gobierno de Maduro, no son gobiernos realmente que no respeten en lo absoluto los derechos humanos, ni siquiera de sus ciudadanos. Como práctica han tenido el expulsar, el expulsar, digamos, a ciudadanos, en una mezcla de todos, ciudadanos capaces, que salen realmente expulsados por las condiciones económicas que existen allí, y también expulsar o facilitar la salida de delincuentes. Porque claro, para ellos son gusanos, como decían los cubanos de Fidel, acerca de los compatriotas que salen a buscar mejores expectativas de vida. Habla también el hombre que abre y que cierra el Congreso, el almirante Montoya, insisto, el almirante Montoya, consejo de patas y paralelo, ¿no? Permita que Alfredo Benavides vaya al Congreso, almirante Montoya, ya que usted no va a ir al WhatsApp de JB, vaya con el gorro, el gorro de Alfredo es buenísima gente, yo lo conozco, yo lo considero un amigo, le tengo un gran cariño. Hace una gran imitación del almirante Montoya. Es más, yo cada vez ahorita que lo veo a Montoya, lo veo a Alfredo Benavides, ¿no es cierto? Consejo, ya cierro mi paréntesis, escuchemos seriamente al almirante. Las medidas que está tomando. Vamos a poner las cosas en contexto, el tema migratorio es responsabilidad directa del Ejecutivo, la que ve la política exterior del país es el Presidente de la República, no el Congreso, y el Presidente de la República usa la Cancillería para esos temas, nosotros estamos invitados de palo ahí, o sea, no tenemos nada que hacer en ese tema, las leyes existen, hay que cumplirlas, y lo que están viendo ahora es que la voluntad política del otro país sea favorable a nuestros intereses, y eso es un tema de negociación diplomática, no tenemos que, el Congreso no tiene nada que ver, hemos llamado a los ministros para que nos informen qué es lo que están avanzando para estar enterados, y poder dar nuestras opiniones también, pero en realidad es un tema directamente de responsabilidad del Ejecutivo. ¿Hace el momento de las acciones que está realizando el Ejecutivo, qué opinan al respecto? ¿Qué opinan sobre usted también, los pasos que está dando el Ejecutivo? Mire, el tema de negociaciones diplomáticas siempre es largo, no ha habido una comunicación clara desde el principio, habían estado reuniéndose, yo no sabía que lo habían hecho, y critiqué esa falta de comunicación, pero sí ha habido reuniones con Chile, para mí este episodio ha sido desatado por Chile, con sus medidas de migraciones, de expulsar de su país hacia el nuestro, a gente que no la quiere en él. Igualito a mi abuelo, dice Johnny Stacy, bien jodido mi abuelo, es que es verdad, o sea, Montoya, digamos que no es diplomático, usted dice las cosas y uno lo entiende, somos de palo, no nos metamos en el problema del pinche cordón humanitario, por hacerte el humanitario es que miren los problemas que estamos, vamos a incrementar los problemas, vuelvo y repito, migraciones ha comentado, pero esas son las cosas pues que la gente no quiere levantar, que han estado 300 mil en los últimos dos años, o sea, el problema que ya teníamos con PPK y Vizcarra, en el gobierno de Castillo y las postimerías de Vizcarra, 300 mil, oye, 300 mil personas son nueve estadios nacionales, repletos de gente, ¿dónde van a vivir? Pero en fin, habla el presidente del Poder Judicial, que también tiene que ser un poco diplomático, a vida cuenta su condición, ¿no es cierto? Pero yo creo que opina igual que nosotros, miren lo que dice el doctor Javier Areval. ...al Congreso. Bueno, yo pienso que, como todos sabemos, la política migratoria es la que dirige el Ejecutivo, y en este caso creo que las medidas para controlar el ingreso de migrantes, sobre todo para controlar el ingreso de personas que pudieran tener antecedentes, me parece bien, creo que se debe, en este sentido, seleccionar a las personas, porque no todos los migrantes son definitivamente delincuentes, pero sí tenemos un problema de ingreso de algunos malos elementos, que el Estado peruano debe impedir que ingresen al territorio peruano, porque estamos viendo que contribuyen a la criminalidad. Hay un proyecto de ley también que se está realizando aquí en el Parlamento, que propone expulsar a los delincuentes que cometen delitos menores, es decir, que no pasen por un proceso de juzgamiento en el país. ¿Coincide con esta propuesta parlamentaria de sacarlos del país, de expatriarlos, o tendrían que ser, bajo la ley, juzgados por la justicia, por la jurisprudencia peruana? Mire, oportunamente es posible que nos hagan llegar ese proyecto para una opinión institucional, así que prefiero reservarme para ese momento. Gracias. 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 Gracias.